Minuto. Vamos de inmediato hasta el Instituto de Salud Pública. Se sometía a votación la autorización de emergencia para la vacuna china Sinovac. Finalmente ha sido autorizada para su uso en la población chilena. Debería comenzar a llegar hacia fines del mes de enero. Por lo menos lo que ha dicho el presidente Sebastián Piñera es que hay una dosis comprometida de al menos 10 millones de esta vacuna que deberían llegar a nuestro país durante el primer trimestre. Así que es probable que esta sea la vacuna que masivamente comienza a ser inoculada en la población chilena. Se ha dicho reiteradamente en la voz de los expertos que es una vacuna que tiene su principal alcance en la población que va entre los 18 y los 59 años. Y lo ratificaba además el ministro de Ciencias esta mañana que dependiendo la edad de las personas que deban ser inoculados hay algunas vacunas que son más efectivas para ciertos grupos etarios de la población y la vacuna china es para las personas entre 18 y 59 años. Por supuesto que la autorización del ISP desencadena ya una cadena logística que involucra el arriendo de 5 aviones para traer desde Beijing hasta Santiago las primeras 2 millones de dosis que deberían llegar a Chile el 27 de enero. Vamos al ISP, ahí está la periodista Daniela González. Daniela, buenos días, hay novedades. Hola Davor, sí, novedades. Por 10 votos a favor, dos en contra y una abstención. Ya tú lo decías, se aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sinovac, la vacuna china, también conocida como Coronavac. Fue una extensa reunión que mantuvieron acá en el Instituto de Salud Pública las autoridades del mismo instituto y también doctores y químicos farmacéuticos analizando lo que es la utilización de esta vacuna, por lo menos en los países en los que se utilizó. La prueba fundamental o lo principal donde se basaron para analizar los factores en contra y a favor de la vacuna Coronavac fue la utilización en Brasil. Allá la efectividad de esta vacuna de Sinovac fue de un 78%. Y tú lo adelantabas bien, Davor, ¿no? Esta vacuna ha sido aprobada para mayores de 18 años y menores de 60, o sea, entre 18 y 59 años. ¿Eso por qué? Porque no hay estudios, o hablaban los expertos, ¿no?, de estudios insuficientes en población de las edades que yo no les mencionaba, los menores de 18 años y también los adultos mayores. La otra semana debería llegar casi 2 millones de dosis de esta vacuna china a nuestro país. Son 5 aviones Latam Cargo que han sido alquilados por la Cenabás también para traer todas estas dosis hasta nuestro país. Se han comprometido por parte del Ministerio de Salud 10 millones de estas dosis en el primer trimestre del año 2021. Recordemos que son dos dosis que se inoculan en las personas, ¿no? Así que esas 10 millones deberían ser inyectadas en 5 millones de compatriotas. Estas, evidentemente, no se inocularán en la población adultos mayores, que esas deberían alcanzar a ser vacunadas con la vacuna de Pfizer. De hecho, hoy día llegó un nuevo lote con 43 mil vacunas de Pfizer, del laboratorio BioNTech. Con eso ya son 150 mil de esas vacunas que han llegado a nuestro país. Y estas, la de CoronaVax, se sumaría a las otras etapas, ¿no? Los enfermos crónicos, por ejemplo, y toda la lista que sigue para ser inoculados contra el coronavirus. Fue una extensa reunión, yo les decía. Básicamente, se tocaron puntos a favor, en contra de cómo se utilizó también la etapa de prueba esta vacuna en Brasil, que fue precisamente el modelo de prueba para comparar cómo sería la utilización acá. Algo que quizás llamó la atención y generó algún tipo de controversia entre los expertos que estaban reunidos en esta mesa de expertos acá en el ISP es que la vacuna de CoronaVax fue probada en Brasil en personal de salud. Por ende, quizás eso podría presentar algún tipo de complicación acá, comprendiendo que los funcionarios de salud están evidentemente más expuestos al coronavirus, pero también son los que más siguen las medidas de precaución y de prevención. Lo cierto es que esta vacuna se llegará la otra semana a nuestro país y será inoculada apenas llegue. Decían incluso que podría llegar incluso el otro lunes, 25 de enero, para ya poder empezar a vacunarse en la población. Eso sí, el proceso ahora es que lo apruebe el Ministerio de Salud. Nosotros estamos esperando al director del Instituto de Salud Pública, Heriberto García. Él debería dar un punto de prensa luego de esta reunión que comenzó a las 9 de la mañana. Ya son pasadas las 12 del día y fue bastante larga. Muchos expertos, químicos, farmacéuticos que dieron a conocer sus puntos de vista respecto a la utilización de esta vacuna. Si es que en algo coincidieron las personas que votaron a favor de la utilización de emergencia de la vacuna China CoronaVax, es que hay que hacer un seguimiento farmacológico a las personas que serán inoculadas. El laboratorio de Sinovac, como para contextualizar y para que lo entiendan en casa, también es el que produce, por ejemplo, las vacunas que se utilizan hoy en nuestro país para la hepatitis y para la influenza. Eso daría una especie de confianza en la población. Lo cierto es que se ha probado hoy día la utilización de esta vacuna. Ya debería llegar dentro de las próximas semanas. Estamos esperando aquí lo que nos vaya a señalar el director del Instituto de Salud Pública. Él finalizaba, de hecho, esta reunión que se transmitió vía streaming con una frase, que decía que estamos aprobando una vacuna eficaz para la población. A pesar de que hubo votos en contra, fueron menores. Decían los votos en contra, o su principal argumento es que no había pruebas suficientes, sobre todo en la utilización para personas, por ejemplo, con enfermedades crónicas. Pero lo cierto es que esta vacuna, en personas que han realizado el COVID-19 de forma moderada o leve, tiene un 78% de efectividad. De hecho, en los estudios que se hizo en Brasil, en los enfermos con mayor gravedad del virus, tuvo una efectividad de incluso un 100%. Eso sí, no va a poder ser utilizada en menores de edad. Recordemos que la vacuna de Pfizer se inocula a mayores de 16 años. Acá, al consenso que se llegó, es que tiene que ser mayores de 18 años, porque no han pasado las fases de prueba. Vamos a estar ciertamente expectantes a lo que puedan señalar las autoridades del Instituto de Salud Pública. Se supone que nos deberían dar un punto de prensa ahora. Estaba pactado para las 12.10 del día. Creo que se va a demorar un poco, pero darían a conocer lo que ya sabemos y que les estamos informando a esta hora. La aprobación de la vacuna china. Sinovac con 10 votos a favor, 12 en contra y una abstención. Claro, Daniela, una nueva luz de esperanza para nuestro país. Y que además hay que decir que a la vista de los especialistas, no solamente estuvieron las informaciones del laboratorio y la experiencia de otros países, sino que también, y como piedra angular para tomar esta decisión, están los ensayos clínicos que se han realizado en nuestro país con más de 400 voluntarios que hace ya varias semanas recibieron las dosis de esta vacuna. Y en ellos, en cómo son los chilenos, en la tipología, en el biotipo de las personas que han sido inoculadas, se ha visto cómo son los comportamientos, cuáles son las reacciones adversas que tienen y son datos que, por supuesto, han estado a la vista para solidificar los argumentos entregados. Eso por un lado. Lo otro, lo que tiene que ver con la logística. Hay cinco aviones de la TAM ya listos, arrendados para traer las vacunas y en un traslado que además requiere una logística inferior a la que requiere la vacuna de Pfizer. Recordemos que hace ya un par de meses, desde la Navidad, estamos hablando de cómo va a ser la logística de Pfizer con esta vacuna que tiene que mantenerse a menos 70 grados de temperatura. No es el caso de la vacuna china. La vacuna china puede estar en una cadena logística con temperaturas que van entre los 2 y los 8 grados e incluso, dice el laboratorio, puede estar hasta durante más de 40 días a menos de 25 grados. Así que facilita también el traslado en pleno verano a la zona norte de nuestro país y también al extremo más austral. Vamos a volver contigo más adelante, Daniel, una vez que tengamos allí la voz de los especialistas entregando los argumentos de esta decisión. Muchas gracias. Gracias.